La Dirección Regional Este de la Policía Nacional en una labor conjunta durante estas festividades de fin de año, en unidad con la Acción Rápida, miembros del Ejército, la DNCD y el Ministerio Público realizaron amplios operativos para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Dentro de ellas fueron unas 2.569 personas arrequisadas mediante el sistema de depuración de datos biométricos y también detenidas 375 por varias violaciones. También un arma de fuego ocupada y 10 armas blancas. Informamos que también el general Juan Pablo Ferreira Veras agradeció el comportamiento exhibido por la ciudadanía durante estas festividades. Informamos que en una labor preventiva de nuestro personal en distintos sectores de la ciudad, se lograron persuadir varias acciones delictivas. También nuestros agentes apresaron mediante orden de arresto a Ángel Danilo Pérez, alias Chiquichú, de 35 años, este por despojo con arma de fuego a varias personas. En diferentes fechas, al momento de la detención, se le ocupó un arma blanca tipo puñal. Otro detenido es Juan Carlos Torres, alias Pablito, de 41 años, quien fue detenido en flagrante delito en un supermercado ubicado en la calle Gregorio Luperón, sustrayendo cocinas, también perfumes, entre otros objetos de valor. En tanto que Carlos Manuel José, alias Diego, de 24 años, fue detenido con orden de arresto, señalado como responsable de despojar de sus pertenencias a una dama en el municipio de Guaymate. También informamos que en el sector del Picapiedra, del municipio de Villahermosa, fue localizado un vehículo con varios televisores, dinero en efectivo y otras pertenencias. Nuestros agentes trabajan en la depuración del mismo y ampliaremos detalles más adelante. También informamos que durante el fin de semana, también el cabecilla de una banda cayó abatido al enfrentar la patrulla policial. El ochizo fue identificado como Enerio Jensen Tinez, alias Chocolate, de 23 años, quien enfrentó una patrulla con arma de fuego, donde también resultó con herida de bala su compañero Ángel Joseph Tejeda. También, de acuerdo al informe policial, los antisociales sorprendieron a César Emilio, de 43 años, despojándolo de una jipeta, dinero en efectivo, teléfono celular y documentos. El ochizo y el herido estaban acompañados de otros elementos, de los cuales se activa su localización. En el enfrentamiento, los antisociales chocaron con otro vehículo, donde resultó herido Enerio Jensen Tinez, quien lamentablemente falleció en el hospital. Sus compañeros lograron escapar. Ángel Joseph Tejeda se le ocupó el teléfono celular con el cual habían despojado a César Emilio. Además, se ocupó un arma de fuego. También informamos que nuestros agentes policiales, gracias a estas labores preventivas que se estuvieron realizando, también se detuvo a Roberto Ángel Vélez Rodríguez, de 22 años, Luis Gustavo Rodríguez Silvestre, de 34, que fueron detenidos por miembros del DICRIN, Además, Rodríguez Silvestre, a ser depurado, figura con procesos por robo. En tanto que en el municipio de Miches, miembros de la Policía Nacional apresaron, mediante orden de arresto a un hombre vinculado, presuntamente a la muerte, por arma de fuego a un ciudadano haitiano, Gerald Lagüe, de 20 años, el pasado 23 de noviembre. Se trata de Gianfrancisco Arredondo de Randy, de 32, quien junto a dos elementos más en proceso de identificación causaron la muerte de Gerald por motivos que aún se investigan. También se logró recuperar varias pertenencias sustraídas y dos pistolas plásticas. Es todo lo que tenemos. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.